Más pues, cómo te ha ido Más pues, cómo te ha ido Qué más pues, cómo te ha ido Sigue soltera, oye, tiene marido Sé que es personal, perdónalo atrevido Te pedí de navidad y Santa no te ha traído Pero qué más pues, qué ha habido Te perdí el rastro por distraído La fama de este me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regálame otra noche, quiero verte Que hay que aclarar, par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver, qué amor Lady, lady, me perdiste de vista Ahora con otro, ¿con quién vacilo en la pista? Algo se no me insista Ya nos dimos, ay, lo que esa noche nos dimos Más que lo que sé que quieres saber Donde estoy Dime, Mike, que la que hay Esa night, te queda nice De tu clase ya pocas hay Ninguna cabe en tu size Sé con un rato, que estás sola, ya me dieron el dato Dame el pin, yo te caigo de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, estoy a otra liga, pero tú estás por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás bien diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído Es personal, pa' novio no has nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído ¿Y ahora qué más, pues? Me he ido Ya es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca esto me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regálame otra noche, quiero verte Te hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver que yo voy Voy Regálame otra noche Quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que ¿Dónde estás? Dime a ver que yo voy Voy Dime a ver que yo voy Voy Tengo que aclarar un par de cosas pendientes Y de lo que Gracias por ver el video.